Se ha presentado en la mañana de este jueves la tercera edición del cross de primavera que se va a disputar en la Garnatilla, coincidiendo sobre todo con la fiesta de la primavera que se celebra este fin de semana. Será el 12 de abril, a partir de las 10 y media, cuando la prueba estrella preparada tomará su salida. Recordamos que será una prueba atlética de campo a través donde podrán participar todas las categorías, con diferentes circuitos entre 400 metros hasta los 4.500 de la distancia más larga. Aproximadamente sobre la una y cuarto de la tarde se tiene programada el cierre de estas diferentes carreras y también la entrega de los premios. Son numerosos los clubes, atletas y participantes que van a colaborar con esta tercera edición del cross de primavera, entre ellos el Club Run Run y el Ciudad de Motril, así como diferentes patrocinadores, entre los que se encuentra el patrocinador principal, la cooperativa La Caña. El teniente alcalde de Deportes, José García Fuentes, nos hablaba de las características técnicas de esta edición. Una prueba deportiva en el caso del deporte que está englobada dentro de lo que son las fiestas de la primavera, de este anejo motileño, como es la Garnatilla, y que va a tener varios componentes. En materia deportiva se va a englobar, como hemos dicho, dentro de esas fiestas de la primavera, donde además va a haber otra serie de actividades lúdicas y de convivencia que nos van a acercar a este anejo y a su gente, en un paraje realmente espectacular, como es el paraje de La Hera, en una pradera donde la verdad es que se puede disfrutar de una mañana deportiva realmente bonita, y que en materia deportiva, pues como cada año va a ser una carrera pedestre, campo otra vez, y en la que va a haber prácticamente todas las categorías, es decir, desde Prebenjamín hasta la categoría absoluta, y bueno, va a haber varios circuitos en función de cada edad, de cada una de las categorías y de los participantes, y que este año va a tener además la novedad de que va a tener también para Pitufo, es decir, nacido en el año 2010, con lo cual prácticamente son niños de cuatro o cinco años que, bueno, van a tener un circuito pequeñito de 400 metros, y que hace, pues que la prueba sea una prueba deportiva, pero también con ese carácter familiar, con ese carácter extradeportivo, que es el de la convivencia, y el de que los padres, los niños, sus hijos, sus hijas, pues puedan pasar una mañana bastante agradable en el campo, viviendo el mundo deportivo y el ambiente del deporte, como digo, en un paraje realmente espectacular. El Club Run Run, en este caso, será el encargado de preparar la Gincana de Primavera, que se celebrará a partir de las dos de la tarde, una vez finalizada la tercera edición del Cross de Primavera. Concretamente, Miguel Sánchez, el vicepresidente del Club Run Run, habla sobre los agradecimientos y sobre la Gincana preparada. Quiero darles las gracias a toda la gente, organizaciones, empresas, que hacen posible darnos esta oportunidad de organizar esta Gincana, que aunque no es nuestra especialidad, ni mucho menos, pues queremos darle ese aspecto divertido a este tema del deporte, y, bueno, deciros que la inscripción empezará a las 1 de la tarde, de 1 a 2, y a las 2 comenzará con 11 pruebas. Tenemos previsto un máximo de 20 equipos, en el que, bueno, pues los más listos, los más rápidos, pues serán los vencedores. Y, bueno, pues esperamos que estemos preparados y que todo salga estupendamente. Así las cosas desde la Comisión de Fiestas de la Garnatilla. Alberto Ortega ha agradecido el respaldo de todos los patrocinadores para que esto llegue a ser una gran fiesta deportiva. Yo, desde un poquito organización del evento y en representación de la acción de vecinos y la Comisión de Fiestas de la Garnatilla, pues simplemente me gustaría resaltar la importancia de todas las empresas, así como el Ayuntamiento de Motril, desde sus diferentes áreas implicadas, y quisiera invitar a todo aquel que quiera acercarse este domingo al Anejo de la Garnatilla, donde pretendemos, pues ofreceros unas actividades tanto deportivas como el ambiente gastronómico, gracias a ese bar de tapas que ya nos tiene acostumbrados la Comisión de Fiestas. Y simplemente, pues, resaltar que todo este proyecto lleva a cabo mucha gente y muchas empresas que nos respaldan, principalmente, pues en este caso, Miguel García Sánchez, de La Caña, que ha hecho un esfuerzo tanto económico como de otro tipo de medios, para intentar, por lo menos a los participantes, pues darle algún pequeño sequio que lo tengan de recuerdo. Por su parte, el gerente de Azimut Sur, Antonio José López, también se mostraba muy contento por la participación de poder estar en esta edición del Cross de Primavera, y también, por supuesto, en la Gincana, donde ellos participarán con tirolinas, talleres de pulseras, incluso práctica de tiro con arco. Y nuestro granito de arena, en este caso, pues, es montar una tirolina, principalmente para los más pequeños que haya en el lugar, y el año pasado, pues, ya hicimos ese paso. Y este año queremos aportar un poquito más, complementando con un taller de pulseras, más que nada para que todos los participantes se lleven un recuerdo, y que practiquen un poco, ya que han movido mucho las piernas durante las carreras, pues, que hagan también la actividad de tiro con arco. Así también, pues, tocan otra modalidad deportiva, que también le viene muy bien para todos los que estén presentes. Y nada, dar nuevamente la enhorabuena y las gracias principalmente a Alberto, que es el que hemos contactado con él, y esperemos que sea un día, pues, completamente lleno de alegría y de deporte para todos los ciudadanos de motri y entorno. ¡Gracias!